Bueno, el incremento de tasas en algún caso fue desopilante. O sea, una empresa por ejemplo contó el caso de que pasó de pagar 500 pesos a pagar 40.000 de una tasa de servicios generales. Cabe destacar que esa empresa está en una calle de tierra y que no tiene recolección de residuos. Es decir, la contraprestación que debería recibir esa empresa por lo que paga, nunca la recibió y tampoco ahora que le aumentaron de esa manera el costo de esa tasa. Y el otro caso bastante loco es el tema del SAME. El SAME tiene para toda la población de General Rodríguez, que son creo que 130.000, 140.000 personas, tiene tres ambulancias. Nosotros pagamos un servicio privado de emergencia que oscila entre 1.500 y 3.000 pesos, depende de la empresa. Una empresa, por ejemplo, con 130 empleados, que hay varias en Rodríguez, paga 9.000 pesos por mes de SAME. ¿Y qué pasó? Llamaron al SAME, porque lógicamente, che, hay que llamar a una ambulancia, fulanito le pasó tal cosa, llama al SAME. Llaman al SAME, no es para la industria, fue la primera respuesta que recibimos. Y la segunda es, no hay, claro, lógicamente, esa era la más razonable, no tengo móvil. Claro, si tienen tres nada más. Entonces, nosotros estamos pagando, por ejemplo, un caso, por darte un caso testigo, una empresa con 130 empleados, hoy está pagando 9.000 pesos de SAME, 9.000 pesos de seguridad, 18.000 pesos, cuando tiene seguridad privada y servicio de emergencia. Entonces, a ver, entendemos que uno tiene que ser solidario y que esas tres ambulancias no son solo para mí, sino que son para todo el distrito. Nosotros hacemos eso con los bomberos también, porque el bombero necesita... Tasa también, su propia tasa, ¿no? No, como es voluntario, ellos no tienen un ingreso, uno se tiene que asociar y pagar una cuota, pero nosotros hicimos una reunión con los bomberos. Lo primero que dijeron los bomberos es, ustedes pueden poner 5.000 pesos por mes en el cuartel de bomberos, cosa que nosotros lo vamos a agradecer enormemente. no significa que ustedes tienen un teléfono... Disponible como prioritario, ¿no? Claro, claro, o sea, no son el prefer como en banco, no sé qué, digamos, son uno más. Y lo que pongan es para contribuir a la seguridad y al bienestar de todo el distrito. Nosotros lo entendemos perfectamente, somos parte del distrito, muchos vivimos acá, nuestros hijos viven acá, van a la escuela, con lo cual, digamos, entendemos perfectamente, digamos, no somos alguien que vino, puso una fábrica acá y duerme en otro lado y vive en otro lado. Lo entendemos perfectamente. Ahora, es lo... digamos, los bomberos son los mismos bomberos para todos. Ahora, cuando yo ya tengo cubierta mi servicio de emergencia, por un costo que puedo costear que no tengo problema, me están incluyendo un costo a mi producto, porque aparte, la fábrica, la única puerta de entrada del dinero es el producto. Entonces, todo va a ese producto, todo, los 40.000 pesos que está pagando este industrial por la tasa de servicio general, los 18.000 que paga este otro, entre seguridad y SAME, todo va al producto. ¿Cómo continúa esta mesa productiva? ¿Les han dado alguna respuesta paliativa a esta situación? ¿Qué respuesta le ha dado, justamente, el secretario de gabinete? Bueno, respecto al tema de hoy en particular, bueno, rever algunos temas que estaban pendientes, algunos que tenían, como el tema del caso de la recolección de residuos. Lo que pedimos fue una ordenanza municipal de promoción industrial que nos incluya a los que ya estamos instalados, porque siempre se crean ordenanzas que son para los que se vienen a instalar, también con requisitos bastante complejos de cumplimentar, por lo general. Por un lado. Y por otro lado, lo que pedimos fue ingresar en la discusión de la fiscal impositiva que va a aplicarse el año que viene y que es votada este año. Y después, como mesa productiva, todos los meses hay una mesa productiva que abarca diferentes temáticas de interés para la industria que se lo planteamos al municipio. Gracias.